Hola que tal amigos de Facebook de El Nuevo Diario, en estos momentos como ustedes están viendo algunos miembros del gobierno están ingresando, tal vez no se puede visualizar muy bien la imagen, pero este Wilfredo Navarro, el que está ingresando, uno de los que estará por parte del gobierno, que estará sentado en la mesa el día de hoy. Aquí, como pueden ver, una caravana de alrededor de cinco vehículos por parte del gobierno, ahí va también Edwin Castro, es otro de los que estará como representante del diálogo, que se estará realizando acá en el Incae el día de hoy. Ya varios miembros, vamos a escuchar algunas declaraciones, a ver si podemos conseguirlas. Ninguno de los miembros del gobierno ha querido hablar. También ahí ingresó José Figueroa, es otro de los que estará en la mesa por parte del gobierno. Como les decía, pues ninguno ha querido hablar, nos hemos acercado, pero no quisieron hablar, no quisieron darle declaraciones a la prensa. Por su parte, los miembros de la alianza sí lo hicieron en horas un poco más temprano que ingresaron acá al Incae, donde hoy se está reanudando el diálogo nacional. El diálogo se tenía, o estaba programado para las nueve de la mañana, ya casi las diez, es el momento en el que acaban de ingresar algunos representantes del gobierno. Espinoza, tal vez pudiste captar un poco mejor, mire solo a Wilfredo Navarro, también a Edwin Castro, entre algunos, quienes fueron los otros que ingresaron al diálogo y que aparentemente van a estar representando al gobierno. En este momento acaban de entrar a la sede del diálogo aquí en el Incae los diputados Edwin Castro, que es el jefe de la bancada sandinista en la Asamblea Nacional. El diputado José Figueroa, que es coordinador también de la bancada sandinista en la Asamblea Nacional y es miembro de la Comisión de Presupuestos y Economía de la Asamblea Nacional. Ingresó también el diputado Wilfredo Navarro, que es el segundo secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y entró también el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, doctor Francisco Rosales. Fue el primero que entró, a propósito, el doctor Francisco Rosales, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, fue el primero que ingresó, está a cargo de la Sala de lo Constitucional en la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver si podemos conseguir declaraciones, se pretende que... No sabemos quién es la persona que está... No se sabe quién es el miembro que va dentro de esta camioneta. Solo visualizamos al chofer, que normalmente es uno de los que camina con el Cardenal Brenes, pero no estamos seguros que dentro del vehículo vaya el Cardenal. No se logra ver nada. Completamente oscuros son los vidrios, así que no sabemos quién va dentro de esta camioneta. Lo único que visualizamos es que normalmente esta camioneta y las personas que caminan son los miembros que andan siempre con el Cardenal, pero vemos que va una persona atrás, pero no sabemos quién. Buscamos también declaraciones en esta otra camioneta, tiene placas del cuerpo diplomático, pero tampoco han bajado los vidrios para brindar declaraciones a la prensa.